La Sierra Nevada de Santa Marta es la zona donde se cometió el asesinato de Natalia y Rodrigo. A lo largo de la historia reciente, esta zona ha sufrido por circunstancias particulares en cuanto a la minería ilegal, los cultivos ilícitos y en particular los conflictos ambientales en los que los intereses económicos tienden a chocar con los intereses indígenas y locales. Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve eran una pareja, ambos nacidos en la ciudad de Bogotá, pero que vivían en Santa Marta, en el departamento del Magdalena. Natalia trabajaba allí como ecologista en la región y Rodrigo era un estudiante de antropología y un conocido DJ de la ciudad. La pareja se había casado una semana antes de su asesinato, aunque llevaban 15 años de relación. Su asesinato causó una gran conmoción a nivel nacional e incluso internacional. Natalia estaba trabajando en el proyecto más importante en términos de conservación de agua dulce en Colombia, llamado Magdalena-Caucavive, que se centraba en la conservación de las cuentas de los ríos Magdalena y Cauca. La pareja se dirigía al departamento de La Guajira para disfrutar de su luna de miel, cuando fueron interceptados en la carretera por hombres armados. Se perdió toda comunicación con ellos y no se supo más hasta el lunes 23 de diciembre, cuando fueron encontrados sus cuerpos, poniendo fin a esta triste historia que se suma a otros casos de asesinato a la ira social en Colombia. La policía indicó en su momento que no se había encontrado ni su automóvil ni las pertenencias de las víctimas, lo que sugiere que el crimen fue perpetrado por grupos criminales que operan en la zona y señalaron a la organización criminal, los pachencas, como responsables del crimen. Aunque no descartaron otras hipótesis. Poco después de los hechos, la policía logró capturar a dos hombres como sospechosos del crimen y posteriormente estos dos hombres admitieron haber cometido el crimen y que el objetivo principal de él mismo había sido robar a la femeneta de la pareja. Sin embargo, muchos detalles relacionados con la autoridad del robo no cuadran. Rápidamente, estos dos fueron encontrados culpables y enviados a prisión, aunque muchas personas afirman que esta historia del robo no tiene sentido, ya que hay presencia sustancial de grupos ilegales en esa zona del país. La madre de Natalia declaró que creía que su hija había sido asesinada porque estaba ayudando a comunidades vulnerables de la zona. Trabajar como ofensora de las comunidades o del medio ambiente es un trabajo peligroso en Colombia y esta región no es diferente. En enero de 2019 se descubrió el cuerpo del guardabosques Wilton Orrego en la misma zona en que se encontraba la pareja y en abril de 2020 el líder de la comunidad y guía turístico Alejandro Ginás fue asesinado en las cercanías. Los pachencas o las autodefensas del conquistador de la Sierra Nevada, como ellos se identifican, reclamaron la responsabilidad de ese asesinato y que estos podrían haber sido los principales culpables del crimen de Natalia y Rodrigo. Nuestro país necesita defender a nuestros líderes.